Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, martes 6 de agosto de 2019. Comenzamos, como siempre, con los futuros del índice Dow Jones. Extrema volatilidad en todos los índices en estas horas llegó a 25.065 puntos, un nivel que no alcanzaba desde el 4 de junio pasado. Y ahora, bueno, comienza a recuperarse fuerte el índice buscando 25.920, 26.000 y 26.100 puntos para lo que queda del día. A la baja 25.620 y 25.330 puntos, es llamativo la cantidad de soportes, o mejor dicho, los separados que están los soportes respecto a las zonas de resistencia. Esto se debe a que la caída ha sido muy violenta y el alza no parece ser tan violenta, por lo cual puede haber objetivos mucho más cercanos y más difíciles de superar en el movimiento alcista actual que a la baja. Esta línea de tendencia bajista enmarca el movimiento del índice que le va a costar superar seguramente y que marca en los indicadores un probable quiebre, pero para la vera siguiente, es decir, no la que estamos, sino la siguiente ya iniciando la sesión americana de hoy. Algo similar sucede con el S&P 500, 2.853 puntos para este índice con una línea de tendencia que también enmarca el movimiento bajista del par, con soportes en 2.815, 2.795, 2.771 puntos mínimo al día, al alza las zonas de 2.871, 2.882 y 2.899 puntos los indicadores con alguna señal alcista, pero todavía sin salir de la zona de sobreventa, miren el RSI, 10% tocó el día de hoy a primera hora en el estocástico 533 que comienza a brindar una señal alcista algo más importante y al igual que en el DAOE medido con Fibonacci el último movimiento bajista tenemos un 38.2% cerca en 2.863 puntos. Finalmente en Nasdaq 100 cotiza 7.469 puntos, tendencia también bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 7.360, 7.285 y 7.210 puntos. Las zonas de precios, siempre hablamos de zonas y no de precios exactos, al alza 7.495, 7.545, 7.600 puntos. Los indicadores comienzan a salir de zona de sobreventa, también había tocado un 13% en el RSI, 13% de demanda, 87% de oferta en las primeras horas de hoy. Medido con Fibonacci el último movimiento bajista de este índice, tiene por encima del nivel actual en la zona de 7.512 puntos, su 38.2%, un 50% en 7.600 y un 61.8% algo más lejos en 7.698 puntos. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles. Gracias. 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 Gracias.